Debut soñado para el Bayudupar Fútbol Club en el torneo Betplay Di Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. El conjunto verde y blanco derrotó un gol por cero al Real Santander. Por la mínima diferencia se saldó el primer buen resultado del Bayudupar Fútbol Club en el inicio del torneo de ascenso, luego de derrotar al Real Santander en su cancha Armando Maestre Paballó. El joven equipo de Gerardo Bedoya, que escasamente supera los 21 años de edad promedio, sin exhibir un fútbol vistoso, tuvo la capacidad de salir airoso en el primer compromiso de 2022, apoyados en un gol tempranero del debutante John Kennedy Gutiérrez, futbolista valduparense, que en su estreno se destacó como el mejor jugador del partido. Este triunfo y mi gol se lo dedico primeramente a Dios y a toda mi familia, y a la gente que nos vino a apoyar al estadio, declaró Gutiérrez a Noticias CNC. El Bayudupar Fútbol Club demostró aspectos interesantes en el partido ante los santandereanos, entre ellos un buen comportamiento de los jugadores Omar Rodríguez, guardameta, y los centrales Kevin Rivas y David Ramírez Piciotti, quienes principalmente dieron tranquilidad y salida ordenada. También se anotó como favorable el desdoble y entrega de los canteranos verdiblancos, John Bello y Aldair Solano, quienes estuvieron más que aceptables en su accionar. Otro futbolista que dejó buena sensación fue el gladiador Misael Martínez, quien aportó fortaleza y sacrificio a pesar de gravitar solitario en el frente de ataque, apareciendo por varios sectores en la cancha, chocando con los espigados centrales contrarios, además de colaborar en el dibujo táctico del director técnico antioqueño. Al final Martínez abandonó el compromiso muy extenuado, siendo sustituido antes de finalizar el partido. Una buena sensación, mira, no es fácil enfrentar a estos equipos que tienen una idea futbolística mucho más, de mucho más tiempo, equipos que juegan bien, y que nosotros de cierta manera sostuvimos ese cero, complicado, pero lo sostenemos. Ya van dos partidos, tanto este como hace ocho días que tuvimos un amistoso con un gran equipo como Real Cartagena, que también nos fuimos ganando los primeros cinco minutos y sostener un resultado casi ochenta minutos, eso también es para destacar. Y ahí vamos, yo contento por eso y contento porque el equipo está respondiendo y está entendiendo rápidamente qué es lo que queremos y lo que debemos hacer.